Si esta semana se van dos... Si esta semana se van dos, la otra semana se van tres... O sea, hay cinco cupos. O sea, ¿es posible que ellos lleguen a desplazarnos? Un poco. Puede ser. ¿Y eso cómo se impide? En teoría no estando nunca en la placa, pero es muy difícil. No, toca fluir. De pronto estamos muy tranquilos. O sea, en el buen sentido de la palabra, de pronto. Aunque no, yo creo que nos está yendo muy bien. Si no, no meten gente. No, estoy segura de eso, sí. Se pensamos en el juego. Si nos está yendo bien, no nos van a reemplazar. O sea, no es que estén renovando pues la vaina. No, es el público el que viene. Que como que su llegada vaya dejando atrás y se concentre la atención en ellos y sus votaciones en viernes. Sí. Lo que pasa es que yo... Es como que empuja a estar ahí, ¿no? Haciendo cosas. Yo me esperaba. Dos, dos nomás y ya. Dos no pasan. Pero lo que pasa es que... Haciendo 22 otra vez. Tres. O sea, les puede dar hasta cinco. Que entren cinco. Porque es que se van cinco. Entran cinco. Y quedan en el mismo punto. ¿Sí me explico? Si la otra semana la eliminación es de tres. Es lo más seguro. Quedan en el mismo punto y perdieron una semana nomás o ganaron una semana, depende de lo que quieras ver. Y no pasa nada. Y renovaron el elenco. Y eso nos empuja además a nominarlos. O sea, yo... ¿Qué? No. Fenomenal. ¿Cómo así? Ok. Bueno, esperemos el domingo. Es que yo hasta que no regrese, yo no quiero nada. Es que todo... Es que... Camilo ayer, por ejemplo, subió y nos dijo más fe a mí. Dijo, parce, yo no sé qué hacer porque yo quiero estar con los dos grupos. ¿Qué dijo Camilo? ¿Ya te habla? Ya, ya. Ya, ya. Pero mira que yo también hablé al universo y el universo me dio respuesta de a él también. ¡Pah! Una vez. ¿Y te dijo eso? Me dijo, sí, me dijo, yo no chame, me gustan los dos grupos. Me dio a entender más o menos como... ¿Cómo haces tú para salirte de un grupo de pronto y querer estar con el otro grupo sin que haya mucha gente? En parte, ¿me entiendes? En parte. Porque también se siente cómodo allá. Ya. Pues que haga como era José Miel. Me dio marcha con los dos relajados. Tranquilidad. Sí, pero eso le costó estar aquí a José Miel. Sí, pero ¿me entiendes? Están en un momento perfecto porque entran, van tres, se eliminan, se eliminan dos. ¿Cierto? Y la otra semana se eliminan tres. O sea... Si se van cinco de los viejos, pueden llegar cinco de los nuevos. No pagan nada. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya.